1, 2, 3 Pienso que la quiero Y que puede formar parte de mi vida Siento que la extraño Que quizás podría con su amor Intentarlo Intentarlo Una vez más Y ahora todo sería diferente Pero sabemos que a veces la vida Nos confunde la razón Así que démonos ahora un chance Y pensar En los ojos Pienso En su cuerpo Navegando suavemente entre mis brazos Siento Que ya nada Por apartar este sentimiento De mi almohada De mi almohada Soñar Soñar Pero sabemos que a veces la vida No confunde la razón Así que démonos ahora un chance Y pensar Vamos En los dos Y dice Y dice Pienso que la quiero Siento que la extraño Que le hago a encantarlo Que le hago a encantarlo Siento Pienso que la quiero Siento que la extraño Que le hago a encantarlo Pienso Te quiero Te quiero Te amo De verdad Porque me lo das todo Siento que la quiero Siento que la extraño Que le hago a encantarlo Siento Así que démonos una oportunidad Para este amor ¡Ada! ¡Hierro, hierro, hierro Pienso Daría todo Por intentarlo otra vez Siento Las lunas son las estrellas Yo te bajaré Pienso Que nacer En hacer en realidad Lo nuestro mujer Siento Que un gran amor Que día y noche Yo anhelo Pienso Te quiero Te quiero Te quiero Te amo Eres mi felicidad Siento Yo por ti mujer Hasta la eternidad Vaya con los trombones Del sabor Y sube Y sube Aprieta Y llévate Pienso 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 que te quiero Y que puedo intentarlo Siento Que un amor tan grande No puede olvidarse Siento Si tú te vas a mover No queda nada Así que démonos un chance Y pensar Que esto se acaba Pienso y siento mujer Ahí Ahí Pienso 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 Pienso